Llegó el día amigos, hoy nos vamos a Montiagudo Head out on the highway, looking for adventure In whatever comes our way Yeah, darling girl, make it happen Take the world in a loving place Fire all of your guns, you're going to send Explode into space, I like smoking lightning Heavy metal thunder, racing with the wind And the feeling that I'm under Yeah, darling girl, make it happen Take the world in a loving place Fire all of your guns, you're going to send Explode into space, like a true nation's child But we were born, born to be wild But we can fly so high, I never want to die Born to be wild Born to be wild What a beautiful road se acaba el asfalto, ya estamos en la zona del astillero, a partir de aquí vamos a ir pura tierra estamos haciendo un ajuste de nuestro equipaje mientras estamos viendo este maravilloso paisaje parecen cuevas allá en la montaña, inmenso la montaña la verdad, muy lindo paisaje para mi Montiagudo querida esta chacarera Llegando a Montiagudo se abren los caminos, entre el lindo paisaje adornan los cundibos Naranjas, piquinotos, vallajero y lugareños, ofrecen sus preparados para cualquier ocasión ¡Eso, Chango! Bellísimas mujeres concursan en mi tierra, reazando los festejos de la noche sauciana Chacarera, chacarera, traen todos los paisanos, levantando polvaredas, para alegrar a mi pago ¡Vamos, Montiagudo con la que falta! Se me sale huele a auricola ¡Eso! En las noches carpera, macerados y licores, danzan de mesa en mesa, al compa le cantorecen ¡Eso, Chango! Chalita Extrañaba pisar tierra Aunque he chalequeado ¡Carajo! ¡Eso, Chango! ¿Estás vistoso? ¡Sí! ¡Coleando, coleando! ¿Estás viendo? ¿Qué quiere decir en la dere? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, va sonando esa chacarera! ¡Alecitos! Soy puma en el monte, tigre, obero, palazo, como lo bueno, y dejo lo que más A los chaqueños todos, yo los quiero por igual, al machurito es el doy gozar ¡Eso! Quebrachos en el monte Vistoles en los rasos En campo verde Extiendo el aso Como chaqueña Canto, como chaqueña Grito, la chacarera De dos recintos Quiero quedarme contigo No voy a revistir 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 Para que siga cantando Y escuches cuando la brisa Lleve mi voz a tu lado Que pedacitos de cielo Eterno amor Mejorado No voy a revistir Ya hora de retornar Ya la bestia también cargada de sus Enceres Muy polvorienta Pero lista para partir Enceres Ahí está la Negra De resu Están listos Para la largaridad Dios mediante Llegaremos ir Llegando a Monteagudo Se abren los caminos Entre lindos paisajes Adornan los cultivos Naranjas Y quinotos Para viajeros y lugareños Ofrecen sus preparados Para cualquier ocasión ¡Eso, chango! ¡Eso, chango! ¡Belísimas mujeres! Concursan en mi tierra ¡Belísimas mujeres! Reazando los festejos En la noche Saucería Chacarera Chacarera Bailen todos los paisanos Levantando polvaredas Alegrar a mi pago ¡Vamos, Montechaco! ¡Con la que falta! En la noche En las noches carpera Macerados y licores Danza de mesa en mesa Al compa de cantores ¡Eso, chango! Chacarera Cimbran los taleros Por las tardes pésimos Cortándolo mi socio Varios cuerpos al contento Meta, pata, rona La rama y orona ¡Ronge! Ronceando por la curva Ruge los motores Existiendo a su volante Demuéstrense lo mejor Chacarera, chacarera Está negra, está peor Ahora está choca Ahora no es negra, es choca Dice su conductor Pero gracias a Dios todo bien hasta aquí, hasta Tarabuco Un viaje bastante hermoso Hemos disfrutado de dos tipos de carretera Uno la asfalto Y otro pues Tierra Grava Y mucho polvo Pero de eso se trata De una aventura Todo bien Llegando a Montiagudo Llegando a Montiagudo Se abren los caminos Entre lindos paisajes Adornan los cundibos Llegando a Montiagudo Laranjas y quinotos Al viajeros y lugareños Ofrecen sus preparados para cualquier ocasión Feliz y más mujeres, concursan en mi tierra Se alzando los festejos, en la noche saucedía Chacarera, chacarera, caen todos los paisanos Levantando polvaredas, alegrar a mi pago ¡Vamos, Montechaco, con la que falta! En las noches carpera, macerados y licores Danzan de mesa en mesa, al compadre cantores